¿Es la ciudad de las maquiladoras? No, 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 Juárez, este, tenemos 330 mil empleos formales de la industria, el 60% del empleo formal, pero se puede convertir en la ciudad de la industria de mano altamente calificada, mucho mejor pagada. Ya están llegando muchas empresas así, por ejemplo, los taiwaneses, están llegando más, o sea, ya tenemos a muchas empresas, están llegando más porque inclusive esta tensión taiwán-china también los hace que vengan, pero los chinos también vienen. Esta idea de Estados Unidos de que ya no se produzca nada de aquel lado, pues ahí vienen para acá ellos, entonces todo eso está generando, y no solo Juárez, la frontera norte va a tener todavía un crecimiento económico mucho más grande.